Nació en San Juan, Puerto Rico pero desde muy pequeña se fue a México su patria y su orgullo. Desde el 2001 al 2005 estudia una carrera en publicidad y otra en marketing. En 2006 inició una maestría en mercadotecnia internacional. Sin embargo interrumpió sus estudios cuando se trasladó a México para realizar un casting en el Centro de Educación Artístico de Televisa, aunque no fue hasta 2007 que ingresó como alumna.